La violencia y delincuencia persisten en Honduras debido a un complejo conjunto de factores históricos y contextuales, así lo señala el Informe Anual 2016 sobre la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano. Datos oficiales e independientes señalan que la tasa de homicidios ha descendido en un 30% desde el 2011. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo motivo de gran preocupación, pues los hondureños también se enfrentan a altos niveles de delincuencia contra la integridad física y la propiedad, según indica el documento. La representante de alto comisionado de la ONU en Honduras, María Soledad Paso, urgió al gobierno a diseñar e implementar un plan de seguridad que logre un proceso rápido hacia la desmilitarización. Transicionar de una militarización a una profesionalización y una gestión de la seguridad pública a manos de una policía que sea confiable, que sea transparente, en la cual está sometida a cuentas, la cual está idónea y capacitada con recursos como para hacer las tareas de seguridad ciudadana que tienen que hacer. La impunidad en Honduras está en un nivel históricamente alto y es un factor clave de la continua violencia e inseguridad en el país, señala el informe. Según la funcionaria, la ONU no tuvo acceso a datos oficiales de 2016, pero cita que, según la Alianza para la Paz y la Justicia, solo cuatro de cada 100 homicidios dan lugar a una condena. Realmente repensar el tema de las políticas de judicialización, de persecución criminal que el Ministerio Público tiene que hacer y realmente pensar cómo atribuir competencias a las diferentes unidades dentro de la Fiscalía para realmente remediar el altísimo nivel de impunidad que existe. El informe de las Naciones Unidas también cuestiona el hacinamiento, las deficientes condiciones de detención, la falta de separación entre presos y señala que las cárceles de máxima seguridad no son incompatibles con los derechos humanos y deben utilizarse como una medida de último recurso y decidirse en razones de criterios definidos por la ley. Recordemos que el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó una reforma al Código Penal que ha traducido en el traslado de más de 700 presos considerados peligrosos a estas cárceles de máxima seguridad. La ONU también reitera en el documento su recomendación a Honduras de solicitar apoyo de los mecanismos regionales o internacionales de los derechos humanos con la investigación del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.